La Secretaría de Educación de Chigorodó y la empresa Aguas de Urabá entregaron kits escolares a jóvenes estudiantes de este municipio para facilitar la preparación académica y ayudar económicamente a muchos padres que por la difícil situación económica no se las pueden comprar. Sabemos que hoy en día hay mucha necesidad, muchos niños de hecho desertan durante el año del colegio porque se les acaba el cuaderno y sus familias por escasos recursos no tienen con qué comprar. En una vereda del municipio de Necoclí también fueron entregados estos kits escolares con el apoyo de empresas públicas de Medellín quienes se vinculan con estas clases de ayudas para los estudiantes que de verdad lo necesitan. Este es un ejercicio que venimos realizando desde la Secretaría de Educación porque sabemos que la educación es el único motor de transformación para nuestra sociedad y renovando la educación para la convivencia y la competitividad hacia Antioquia la más educada. Los kits personalmente para ver la cara de satisfacción de quienes recibían estos regalos. La gente está muy contenta, vamos a ver un impacto pues digamos directo a la comunidad, la gente más necesitada. Son kits escolares muy completos, tienen su maleta, sus cuadernos, colores, cartuchera, inclusive tienen una sanduchera. Esperamos que los niños queden muy contentos, lo mismo que los padres y se acuerden mucho de Agua de Durabay y de EPM. Esperamos que quienes recibieron estas ayudas sepan aprovecharlas para salir adelante en la escolaridad del año 2013 en los municipios de Chigorodó y una vereda del municipio de Necoclí.